La imagen de dos operarios municipales introduciendo un rodillo de pintura para limpiarlo en el interior del cauce del río Segura ha corrido como una pólvora por las redes sociales. Se trataba de los operarios que estaban pintando el escudo de Orihuela en el azud del río Segura. Dos operarios que, según se puede ver en las fotografías que fueron distribuidas por una vecina que denunció estos hechos en las redes sociales, metían y sacaban los rodillos de pintura que estaban usando para dar los últimos retoques de pintura al nuevo escudo del azul del río. En las instantáneas se ve que uno de los trabajadores municipales introduce un rodillo de pintura en el río y el otro lo sujeta para secarlo después de sacarlo del cauce, lo que se intuye por las gotas que caen de él. Las fotografías fueron subidas a Twitter por una vecina de Orihuela y en su perfil, en esa red social, junto al siguiente mensaje, se hacía esta denuncia. Ayer, sobre las 13 horas, pasé por el Puente Nuevo y espero que, Ayuntamiento de Orihuela, me digan que esto no es limpiar rodillos de pintura en el río Segura. Los trabajadores, en lugar de utilizar un cubo con agua para limpiar y escurrir los rodillos, como se hace en estos casos, parece, según la denuncia de esta vecina y según las fotografías que aportan las redes sociales, que utiliza el propio cauce del río para este menester. Los trabajos de pintura y lacado del nuevo escudo de Orihuela en el azul del río está previsto para que finalicen en esta semana. Esta denuncia en la red social no ha pasado desapercibida para el Ayuntamiento. Y es que la Concejalía de Infraestructuras ha informado que, una vez que se ha hecho eco de esta noticia, de esta denuncia, se ha iniciado un expediente informativo para aclarar estos hechos y que también se ha pasado aviso a la Concejalía de Medio Ambiente a fin de adoptar medidas necesarias y, además, públicamente, la misma Concejalía de Infraestructuras ha agradecido la colaboración de la ciudadanía. Concejalía de Infraestructuras